hola a todos, soy Molexandros y estamos en un nuevo capítulo de Romance Insarrea Universe y bueno, estamos en una nueva actualización y esta nueva actualización han traído un nuevo banner y bueno, ¿qué trae este banner? bueno, traería un nuevo style de Khalid y un nuevo style de Madeline como vemos aquí en la pantalla, bueno, también estamos celebrando la primera ronda del nuevo año lunar y bueno, traerán varias misiones, traerán varios eventos en las cuales en todo el mes de febrero se puede estimar que podremos obtener un total de 46.000 gems y también próximamente van a traer los dos nuevos capítulos de la historia principal que sería el Gaiden 2 y el Acto 2, el primer capítulo del Acto 2 y bueno, no solamente son Madeline y Khalid, sino que también, bueno, también podemos usar estos puntos que son de, ¿cómo se llama? bueno, algunos puntos para obtener cosas SS gratis pero eso, tenemos la batalla contra Buneo, es un nuevo evento en donde luchamos al lado de... sí, al lado de Torra, creo que sí le llama, sí, ok al lado de... bueno, este se llama... eh... ¿cómo se llama este personaje? Juan Mei, algo así, no me acuerdo muy bien Bueno, nos luchamos con este dragón que parece en Romance S3 y para luchar contra Buné, bueno aquí le pusieron Buné porque es bueno, se llamaba así en la traducción, fan traducción de Romance S3 y bueno también nos dieron un Stain S gratis, y bueno tendría Airball, Twister y Tempest Orb, una soledad bastante meh, y tendría, bueno tiene Charm para al empezar el turno, baja oportunidad que suceda claro, Cardi Defense 2 y tendría Fair Up 2, está bien, bueno este arte viene de Emperor Saga, para el que no sepa, de hecho hay un GIF de Emperor Saga a la izquierda, y bueno también nos dan Stamina, ok, bueno apenas lo obtuvimos, no tan solo viene Maideline, ni Cali, también viene Buné, en el Stain SS de Buné, le voy a llamar Buné porque así se llama en la traducción oficial de Romance S3, y bueno aquí tenemos las misiones, apenas estoy empezando, esto, digamos, acaba de salir el banner hace 3 minutos, así que, esto, no ha dicho nada, bueno podemos, si completamos todas las misiones nos darán 2000 gemas, y bueno, entre todos estos nos pueden dar Stamina, tickets de invocación, del Platinum y todo eso, y también pues, también pusieron, para interactuar con estas hadas, que si recuerdan bien nos dan recompensas al interactuar, o tickets de invocación, y este, nos dan, otro ticket de invocación, a ver este que nos da, más tickets de invocación, bueno, está bien supongo, y vamos a reclamar estas recompensas, o que tal vez no nos dan atención de Buné, el Stain SS de Buné, ok, tenemos este siguiente banner, bueno, tenemos a Buné, Khalid, y Madeleine, todos estos styles son, obviamente, styles limitados, y la style estrella, el personaje estrella de aquí sería Buné, sería un personaje triple S, tier, ¿por qué es triple S tier? bueno, podemos ver, vamos a ver, ¿por qué es un triple S tier? y bueno, todavía tenemos, los banners anteriores de muerte, y bueno, también trajeron un nuevo, banner Platinum, en el cual, pusieron directamente a Ricky, Ricky no le dieron un banner específico, directamente, se va al Platinum, y bueno, eso es lo que tenemos de momento, también, va a venir en la segunda ronda, Final Emperor, Sofía, y Hannibal, junto con una reimpresión, de la Katarina, de Global Exclusive, el Final Emperor, de White Day, y, ¿quién más? y Rockbooker, de San Valentín, básicamente, ok, ahora sí, vamos a analizar a Abune, porque es un personaje tan interesante, y porque es triple S tier, obviamente, ok, tenemos, Airo Time, es un ataque indirecto, hacia todos los enemigos, de tipo Slash, poder E, y cuando ataque golpea, hay una oportunidad, de reducir la, agilidad del objetivo, 300, bueno, con pequeña probabilidad, de que suceda, 360 Delta, 360 Delta, un ataque de poder SS, puede reducirse el coste, hasta 9 Battle Points, un ataque indirecto, hacia un solo enemigo, de tipo Slash, muy bien, y tendríamos, un ataque indirecto, tipo rápido, hacia todos los enemigos, y sería, bueno, garantiza al usuario, un Ward Up, bastante largo, y serían, por dos turnos, este, el Racing Earth, es lo que, valdría, la pena, si es muy, es algo difícil, de ser en el automático, pero una vez, que lo agresas, digamos, obtener, esta habilidad, pues, es bastante fuerte, ya que, bueno, te pone a Bune, en un estado, de super defensa, y también, el Aerodyne, el Aerodyne, consume muy poco, es un ataque en área, que consume muy, muy poco, y bueno, reduce la agilidad, del enemigo, un pequeño efecto, y obviamente, tenemos, más 25 de Slash, más 65 de Blunt, y más 25 de, de calor, fuego, y que tendríamos, Fantasma, cuando es atacada, evade los ataques, del enemigo, con pequeña oportunidad, que suceda, Quakening, Magic, al empezar el turno, incrementa, su propia inteligencia, con mediana oportunidad, y largo efecto, Fire Up 4, los ataques de daño, incrementan, con largo efecto, y eso, es una unidad, muy buena, para hacer grindeo, una combinación, tanto de Aerodyne, y Raising Earth, es, bastante genial, pienso yo, y si vemos, podemos aquí ver, probar, el style, si queremos, desde siempre, ha estado eso, pero esta, la Aerodyne, muy bueno, y tenemos, el poderosísimo, Raising Earth, y esto, ya, es un ataque, menos, interesante, pero igualmente, poderoso, muy, muy poderoso, igualmente, porque, es un doble S, un ataque doble S, bastante bueno, aparte, se puede usar, un marcho más fácil, en el automático, ese video, y ok, tendríamos a, Medellin, bueno, no les dije, que tier yo le ponía, yo le doy un triple S tier, como en muchas páginas, y ok, tenemos a Medellin, Medellin, tiene Lung Mon, un ataque indirecto, hacia todos los enemigos, de tipo Slash, más Lightning, poder E, se puede recibir, hasta cuatro ballpoints, y cuando, el usuario, entró en una instancia, de infiltración, con pequeño efecto, y por cuatro turnos, recordemos, que el modo infiltración, nos sirve, de momento, hasta que nos digan, que van a arreglarlo, ya lo van a arreglar, pero de momento, y tampoco hay planes, según, lo que tengo entendido, de arreglarlo, ok, tendríamos, ataque directo, hacia todos los enemigos, bueno, tendríamos, Flash Lightning, se me ha olvidado, decir el nombre, tenemos Flash Lightning, un ataque directo, hacia todos los enemigos, de tipo Slash, Mad Lightning, ahí dice, obviamente, y se puede recibir, a Stacia Battle Points, ahí está, bien, está bien, lo mal, es que es tipo C, era entendible, al mismo tiempo, porque es un ataque de área, y tendríamos, Tornado Blade, un ataque de poder B, y sería un ataque, indirecto, hacia todos los enemigos, críticos, contra los flotantes, este es menos interesante, y así consume más Battle Points, consume los mismos Battle Points, que la otra leedad de Bune, tiene menor, poder, y, no garantiza, esa super guardia, que tiene, que le otorga, la tercera leedad, a Bune, así que, tendríamos que ver, las olas pasivas, Cover of Night, al empezar la ronda, entra en estado, evasivo, por un turno, Hardly Waddle 3, el tener el HP completo, incrementa el daño, por largo efecto, y Fire of 4, los ataques de daño, incrementan, por largo efecto, ok, estos son, incrementos de daño, este es como el debut, de Bune, pero solamente, duran turno, nomás, un turno, nada más, el debut, dura por todos los turnos, pero, es por mediana oportunidad, aquí está garantizado, creo yo, eh, yo le pondría un, un tier, un tier mínimo, está bien, un S tier, también, podría ser, si, un S tier, de momento, entre A tier, y S tier, y luego vendría, Hallyt, o Hallyt, como le quieran llamar, tendríamos, Temiluna, directo, sin solo enemigo, tipo Slashmask Lightning, se produce hasta, 4 Brawl Points, vacío, sería un ataque, poder B, se puede reducir, hasta 5 Brawl Points, un ataque directo, sin solo enemigo, tipo Slashmask Lightning, pues, está teniendo, bastante Lightning, y tendríamos, Temiluna, de Miluna, First, un ataque directo, sin todos los enemigos, tipo Slashmask Lightning, aquí está mejor, que el de, Madeline, porque, bueno, se puede reducir, hasta 10 Brawl Points, es decir, se puede utilizar, la primera ronda, automáticamente, así que, está, bien, esta habilidad, me parece, bastante buena, si, es un ataque, por B, pero es mejor, que un ataque, por C y D, o E, tendríamos, más 65 Slash, menos 45 Blunt, más 25 de Pierce, y tendríamos, las habilidades pasivas, Fire Up 4, los ataques de daño, incrementan, por largo efecto, War Cry, tipo Slashmask Lightning, sería un ataque, los ataques de Slash, incrementan daño, para todos los aliados, sobrevivientes, con pequeño efecto, los ataques de Lightning, de rayo, incrementan, para todos los aliados, sobrevivientes, con pequeño efecto, y tendríamos, y tendríamos, la tercera habilidad pasiva, Lightning Blitz, al empezar el turno, garantiza, a todos los sobrevivientes, un boosteo, a los ataques de rayo, Lightning, como le quieran llamar, con mediano efecto, y por un turno, máximo, tres veces, que suceda, esto, me parece, demasiado específico, y, este, Cali, tiene que estar acompañado, por usuarios, y utilizan, Lightning, si o si, como ser, por ejemplo, Robo Kett, Cordelia, la Cordelia de Navidad, y otros, así que, si está para un uso, demasiado específico, este Cali, por ejemplo, no sé, Medellin, a diferencia, se puede ser, peleas específicas, y un poco, grindeo, pero, Cali, Cali, tiene, este problema, de que, tiene que estar acompañado, por otros usuarios, de Lightning, de Rayo, por lo que, yo sugiero, que si, hagan eso, ponerles, no sé, con Robo Kett, Cordelia, y otros más, pero eso, solamente está para eso, eso, hecho para esos tipos de usos, a partir de ahí, no le da tanto, efectividad, le pondría a un, a tier, si, máximo a tier, y ok, eso no, ya terminamos, con el análisis, de este banner, y se pregunta, voy a hacer, pull, borboné, no, voy a, esperarme, para el, final emperor, sofia, y animal, esos tres estais, son muy buenos, y, y sofia, acaba de reobtener, una, un, bufeo, que es bastante, interesante, para un, support, mejorado, de su, versión, gratuita, así que, no voy a hacer, pull, por este, triple setier, no voy a hacer, pull, por este, triple setier, triple setier, así que, bueno, vamos a proceder, a reizar, el resto, del contenido, que bueno, pusieron, el nuevo evento, el evento, de lucha, contra, Bune, y tenemos, obviamente, el arte, de Bune, esta es la segunda, y bueno, que está, distrayendo, con ese, gif, de imperio, que de hecho, en menos de una hora, sale nueva actualización, de imperio saga, Eclipse, obviamente, el primer imperio saga, está muerto, por desgracia, y yo por, no tiene nada que ver, con lo, tema del video, pero, el primer imperio saga, yo lo considero, todavía, mejor que, y rey universal, y Eclipse, pero bueno, tema para otro día, ok, y me estoy dando cuenta, que ya pusieron el Gaiden, pensé que lo iban a poner, más tarde, pero, bueno, está bien, tenemos el Gaiden, esto, ya lo voy a ver, por mi propia cuenta, el Gaiden, contiene, muchas cosas, interesantes, de la historia principal, y es muy importante, para la historia, así que, pónganle, mucha atención al Gaiden, porque es, puerta, para el acto 2, póngale, mucha atención a eso, y bueno, tenemos, el evento, que por cierto, no está aquí, está, creo que aquí, no, no, aquí no está, Shane, tampoco, obviamente, no es el Shane, de Katarina, ni el de Claudia, Christ, Challenge, entonces, tiene que ser, bueno, también pusieron, mapas, mapas de, esos que, grindeas, en el modo historia, esos mapas, y que tenemos, de piezas, de puzzle, esta vez, tenemos, lo que sería, Khalid, Alkaiser, Claudia, Black, Tatiana, ojo, bueno, Label, y ojo, tenemos, a Skuldine, a la, Undine, escolar, y a Roboquet, al menos, en las piezas, en los mapas, normales, y luego, tendríamos, en los mapas, dorados, tendríamos, a lo que sería, bueno, creo que, si es lo mismo, si es lo mismo, creo que parece ser eso, igualmente, podemos checar aquí, que tenemos, a Tatiana, a Skuldine, Dine, escolar, y nada más, porque, digamos, que, en el disco, de Anglosajón, me dijeron, que estaba también, Khalid, el Khalid, limitado, del, medio aniversario, pero, parece, no estar aquí, no, no, no parece estar aquí, simplemente, el Khalid, normal, bueno, pero eso, no, tengo, ni idea, ah, ya sé, ya sé, por qué, no me parece, es que tenemos, que completar, el Kaiden, primero, tenemos que completar, el Kaiden, para que nos, desbloquee, lo que sería, la batalla, contra Buné, la batalla, contra Buné, aparte, está en, en cierto lugar, también, está en, en sección, de ataques, una, es una batalla, permanente, igual, que los siete héroes, una batalla, permanente, luchando, contra Buné, y que nos otorga, esta batalla, contra Buné, nos, nos otorga, estos puntos, de formación, como, los, entreñamientos, de Barthélemy, y nada más, simplemente, también decirles, que, viene, un Conquest, de, las Termitas, y también, nos van a otorgar, los, ítems, doble S, del, del, más reciente evento, de año nuevo, de, de la versión, japonesa, la versión Japan, y bueno, eso es todo, espero que les, haya gustado, esto, ha sido un formato, diferente, porque, digamos, no voy a estar, mañana disponible, para, hacer, en directo, esto, por lo que, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, y que tengan, un buen día, ya.